Estás aquí por un hombre, ¿quién es él? El propio Bush Cuando crecéis un poquito, surge el amor La verdad es que no me lo esperaba Y os volvéis a encontrar, ¿cuándo? Yo estuve en Bosnia-Herzegovina en el año 96 Fue el primer contacto que tuve Vamos a ver He vuelto ahora como ministra de defensa Uno se pregunta, ¿qué ha habido entre aquel momento que yo viví, el 96, y ahora? ¿Y qué? Yo estoy, la verdad es que muy a gusto Y yo creo que, espero, me gustaría poder decir que lo estamos disfrutando conjuntamente Debió ser increíble, ¿no? El propio Bush Conocerle es admirarle ¿Por qué rompisteis? Se cometió un error ¿Tú cómo lo has vivido? Me ha dolido, pero cada vez menos Espero que el tiempo mitigue un poquito esto Muchas gracias